El Centro de Norte Tu espeñita bonita o tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte No tengo la esperanza de volver Porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte No tengo la esperanza de volver Calidad, tecnología y mucha música ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la palita! ¡Arriba la palita! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Qué lindo! Quisiera tener alas para volar a tu lado Y ser libre como el viento y no dejarte Y porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte No tengo la esperanza de volver Y porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte No tengo la esperanza de volver ¡Aprende de lo mejor! ¡Aprende! ¡Y eso es! Tu espeñita bonita o tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte No tengo la esperanza de volver Y porque te quiero mucho y yo no puedo olvidarte No tengo la esperanza de volver ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Erizo el golpe de negro! ¡Vuelve! 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 Gracias por ver el video.